A orillas del ancho mar tiene su dulce hogar un gran artista que deleita la vista con dibujos que su pincel pinta sobre el papel de un bello libro que es un gozo leer pues las historias escritas en este libro son las más bellas que hombre alguno relató son historias escritas durante siglos por el espíritu de Dios que a muchos santos inspiró el monje se llama Juan siempre con él están sus tres amigos todos muy divertidos son Renata, Leopoldo y Tim nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti y si tú quieres tener estos cuatro amigos puedes venir con nosotros a escuchar y si te atreves también a cantar conmigo no tengas miedo que si desafinas no se notará te prefieres jugar con los más pequeños ten a mi cueva que si caben se entrarás te esperamos en este lugar de ensueño aprenderás a querer con las historias de Frank Juan la lámpara bajo el celemín ¿qué estás dibujando Frank Juan? estoy dibujando una lámpara Tim la bombilla la bombilla la bombilla el bombillo de ampolleta o como se llame ¿ampolleta? ¿qué ampolleta? ¡ah! no Timoteo esta lámpara no es con electricidad es con aceite y con limón y con sal eso sería para una ensalada no esta lámpara se llenaba de aceite y cuando ya estaba lleno y la mecha empapada se encendía como una vela con fuego ¿ves? ah ¿y para qué dibujas la lámpara? ah ¿cuántas preguntas? es para dibujar una parábola ah ¿qué? una parábola bien, bien, bien yo quiero ver la parábola Frank Juan ¿cómo se llama la parábola? se llama la lámpara bajo el celemín ah la lámpara bajo el celemín que es un celemín Frank Juan sí ¿qué es? pues un celemín es un cajón de madera que se utilizaba para medir en tiempos de Jesús y aún se utiliza yo cuando sea mayor mediré 10 o 20 celemines es como esto ¿veis? vaya esto es un celemín vaya vaya es como un celemín se utilizaba para medir, por ejemplo, cereales a ver vaya como trigo y hay que llenarlas de arriba sí también serviría para medir nueces o papas un celemín de pata ahora que ya sabemos lo que es un celemín podemos entender mejor la parábola Jesús dijo así vosotros sois la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín sino sobre un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa mucho mejor así menos mal que tenemos esta lámpara para iluminar aún no se ha dormido vengo mamá ¿quieres venir conmigo? sí, ya sé muy bien vaya, ahí viene hola por fin en casa hola hola cariño hola ¿cómo ha ido el día por aquí? muy bien ¿y a ti? ¿cómo te ha ido? pues, bien sí ¿cuántos celemines vendiste? vaya, no me acuerdo pero... ah, sí, lo tengo aquí debajo del celemín lo apunte a ver sí, justo aquí vaya ¿qué ha pasado? no veo nada se ha apagado la luz no sabe nada pero bueno no veo nada se acabó la luz se ha apagado la lámpara que encendió vaya ¿dónde está? se la puso por aquí se se vio apagar con el viento cuidado que estoy aquí ¿dónde se ha ido la luz? qué desastre es imposible no se puede ver parece que aquí ah, claro debajo del celemín se le ocurre meterlo aquí debajo sí, es muy raro esta luz qué bien es para ponerla en lo alto sí, allí estará mucho mejor para que se vea todo es un buen sitio sí desde allí ¿lo veis? aquí está mucho mejor sí ilumina todo ¿veis? mucho mejor ahora ilumina toda la casa oh qué bonita me ha gustado mucho qué bonita a mí también mucho la luz bajo el cielo mí sí fijaos en lo que dijo Jesús brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos sí o sea que tenemos que brillar para que los demás vean nuestras buenas acciones algo así Leopoldo ah es como brillamos poniéndonos en la letra no no Timoteo haciendo cosas buenas entonces si hacemos cosas buenas brillamos sí brillamos e iluminamos el mundo oh iluminamos el mundo y entonces el mundo se ilumina con la luz de la bondad vaya y las personas alabaran a Dios y las personas alabaran a Dios tenemos que iluminar el mundo sí fray juan qué buenas obras podemos hacer pues por ejemplo podéis ir a visitar a un compañero que está enfermo y ayudar a hacer los deberes genial yo tengo un compañero que está enfermo sí vamos yo te acompaño Renata vamos a ver a tu amigo enfermo vamos y yo qué puedo hacer fray juan bueno ya se te ocurrirá algo siempre hay oportunidad de hacer el bien pero no se me ocurre nada olvidaste las 14 horas de misericordia no visitar a los enfermos tardes comer al ambiente voy a ver si alguien necesita que le ayude muy bien Tim vaya qué calentito se debe estar ahí dentro y yo tengo tanto frío pero no pienso volver con las luciérnagas si pudiera entrar por algún sitio vaya la ventana está entreabierta oh pero no se puede entrar lo intentaré por algún otro sitio vaya por aquí se puede entrar vaya sí que se puede hola hola no responden guau cuántas cosas y hay una camita qué calentita debe estar a lo mejor el dueño no vuelve hasta la noche mientras tanto puedo calentarme un poco debajo de las mantas están tan blanditas y tan suaves las modyal clave no puedo encontrar a nadie enfermo para ayudarle ¿A nadie enfermo? Pero no es necesario que alguien esté enfermo para poder ayudarle, Tim. ¿Pero tú dijiste que si teníamos un compañero enfermo? Pero eso era solo un ejemplo, Tim. Puede haber muchas otras formas de hacer buenas obras. Encontrarás otra forma, ya verás. Bueno, vale. Voy a tumbarme a la camita. ¿Pero eso qué es? ¡Qué cosa más rara! ¡Uy! ¡Pero ya no hay nada! ¡¿Y qué hacen en mi cama?! ¡Oye, tú salgas en mi cama ahora mismo! ¿Eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Seguro que es la buena obra que me ha puesto Dios para que le alaben! ¡Frey Juan! ¡Frey Juan! ¡Estoy muy emocionado! ¡Frey Juan! ¡Frey Juan! Dime, Timoteo. ¿Puede ser una buena obra de agar la cama a uno que tiene mucho sueño? Pues claro que es una buena obra. ¡Qué bien! ¿Quién tiene tanto sueño? Una luciérnaga que me ha tomado prestada la cama. ¿Una luciérnaga? Sí, Frey Juan. ¡Una luciérnaga! Vaya, pobre. Cuando despierte, seguro que de tan contenta que estará, alabará a Dios. Sí, Frey Juan. ¡Qué bien! ¿Y tú dónde piensas dormir? No veré. No me importa. Porque he encontrado mi buena obra para que el ave nace. Me parece genial, Timoteo. El señor estará muy contento. Hola, chicos. ¿Qué tal os fue con esa buena obra? Pues, mal. Es que mi amigo se había mejorado. Sí, y ya había hecho sus tareas. Pero eso es algo bueno. Deberíais estar contentos. Sí, pero nuestra buena obra para iluminar el mundo... Es verdad. Ya encontraréis buenas ocasiones. Además, el mundo se ilumina con muchas buenas obras, no solo con una. Eso es verdad. Es lógico. ¿No crees, Renata? Sí. Eh, mira. En casa de Tim. Hay una luz muy fuerte. Mira. Vamos a ver. A ver. Parece que Timoteo ha hecho una buena obra y está brillando por su buena obra. Sí. Como dice la parábola. Sí, mira. Está durmiendo y tiene luz. Eh, eh. Frey Juan, Frey Juan. ¿Tú sabes si Timoteo ha hecho una buena obra? Sí. Sí, ha hecho una buena obra. Pues creo que está iluminando el mundo, empezando por él mismo. Sí, sí. ¿Qué decís? Que Timoteo está iluminado por sus buenas obras ahí en su casa. Está ahí, brillando. Timoteo. Sí. En su casita. Mira. Creo que Timoteo no está en su casita. No está en su casa. ¿Y dónde está? Si no está en su casa, ¿dónde está? Timoteo. Timoteo, mira, está aquí. Y no tiene luz. Oh, qué raro. Vaya. Pero entonces, ¿quién está en su camita? Pues no lo sé. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A lo mejor llego con este palo. Pero, ¿no te da miedo? ¿Y si es un extraterrestre y te paraliza con un rayo? ¿Qué preguntaríamos? Eh. Hola. ¿Qué eres? ¿Un extraterrestre? No. Sí, no. Soy una luciérnaga. Vaya. Es una luciérnaga. No le molestéis. Timoteo le dejó su cama y esa fue su buena obra. Perdón. Perdón, lo siento. Tenía frío y quería calentarme un poco y después irme. No quería molestar a nadie. No has molestado a nadie. Timoteo te dejó su cama. ¿Dice que alguien me dejó dormir en su camita? Pues tengo que darle las gracias. Mi luz se ha encendido como nunca antes. ¡Guau! ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Quiénes sois? ¿Por qué habéis sido tan buenos conmigo? Es que queremos a Jesús y queremos iluminar el mundo como él nos ha mandado. Pues conmigo habéis iluminado un poquito el mundo. Mirad mi luz. Bueno, en realidad solo ha sido Timoteo. Nosotros no hemos hecho nada, pero nos gustaría. ¿Tú tienes algún amigo que necesite ayuda? Sí, eso. Bueno, tenía, pero los he dejado. Siempre se están peleando. Vaya. Y yo estoy cansado de peleas. Vaya. Fray Juan, hacer que no se peleen es hacer una buena obra. Es una buenísima obra. De las mejores. Amiga luciérnaga, guíanos con tu luz hasta tus amigas peleonas. Sí, sí. No creo que podáis hacer nada. Yo no pude. Es imposible. Tienes poca fe. Eres como una luz bajo el ceremín. ¿Una luz bajo qué? Como una luz que no quiere iluminar. Se te está apagando la luz. Es verdad. ¿Qué os parece si escuchamos la cajita de música para que se le entienda la luz? La cajita de música. Bien, bien, bien. Timoteo, Timoteo, despierta que tienes que abrir la cajita de música. Vamos, Tim. Bye, 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 bye. Cajita de música. Me encanta. Vaya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con un ceremín y la lámpara. Es una mujer y no ve mucho. En los tiempos de Jesús se alumbraban diferente. Una lámpara de aceite por la noche daba luz. En la oscura habitación esa lámpara ilumina. Si se pone bien arriba, nunca abajo de un cajón. Nadie pone, te aseguro, una luz de esa manera. Pues en caja de madera seguiría todo oscuro. Las personas como ciegas caminarían a tientas. Las cuales son ámbulas despiertas y chocándose entre ellas. Una lámpara se pone en lo alto de la sala. Para que su luz bien clara llegue a todos los rincones. Y esto es fácil de entender. Nos lo dijo el buen Jesús. Para comparar la luz que debemos encender. La luz somos los cristianos. Y es el mundo la penumbra. Si el católico no alumbra, no se ve lo que está errado. La luz son buenas acciones. El amor a los hermanos. Viendo como les amamos, nos verán como unos soles. Pero si nos escondemos en un duro corazón. Como lámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón. Como lámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón. Como lámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón. Oh, qué bonito. Oh, qué cargamos. Oh, qué bonito. ¡Tu luz está encendida! Me ha encantado. Creo que me habéis convencido. Vamos a ver a mis amigas. Eso, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Quieres guiarnos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Por aquí. Es por aquí. Seguidme. Ahí es donde vivimos las luciérnagas. Ahí delante, en ese tronco seco. Si escucháis, veréis que siempre se están peleando. ¿Que yo apenas ilumino? Ja, pero si ilumino más que tú, que parece que tuvieras las pilas gastadas. En fin. ¿Yo? ¿Las pilas gastadas? ¿Yo? Y tu luz no sirve ni para alumbrarte de noche. Y te vas chocando con los árboles. A ver, chicas. No os peleéis. Me acabo de mirar al espejo y quedé deslumbrada con mi luz. ¿Deslumbrada tú? Sí. ¿Con tu luz? Ja, ja, ja. Pero si hace tiempo que te has apagado como vela sin meta. Oh, qué insolente. ¿Lo veis? Os lo había dicho. Siempre están así, compitiendo por quien es la más luminosa. Por eso me fui. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que mientras más se pelean, menos alumbran. Ya están casi apagadas. Pero tenemos que decirles que no lo hagan. Sí, sí. Van corriendo a explicárselo. No, ya voy yo. Después de todo, las quiero. Vale. ¡Yuk! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué luz tiene! ¿De dónde sales tú con esa luz? Sí, eso. ¿De dónde? Hola. ¡Oh, vaya! Esto tiene que tener truco. No puede servir de tanta luz. Sí, aquí hay truco. Aquí hay truco. Sí, sí. Dinos cómo lo has hecho o te soplaremos la luz hasta que se te apague. Os lo diré. Pero tenéis que escuchar lo que os digo y creer lo que os cuente. Sí, sí, sí. Cuéntanos, 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 cuéntanos. Hermanas, os aseguro que no hay ningún truco. ¡Mientes, mientes, mientes! Eso no puede ser. Simplemente estuve con unas personas que no se pelean y que me han recibido con amor. Y todo lo hacen porque aman a Dios. ¡Sólo eso! ¡Sólo eso! Si vosotros quisierais brillar para que la gente diga, mirad lo que hace el buen Dios, y no para competir, brillaríais como yo o incluso mucho más. Y si hicierais espacios y os iluminárais las unas a las otras, alumbraríais el mundo. ¿Dónde has aprendido a hablar así? Antes solo hablabas para quejarte. Sí, sí, sí. Algo en ese lugar me hizo bien. Me quisieron, me aceptaron y me devolvieron la luz. Quiero presentaros a mis amigos. Venid, venid, acercados. Gracias por lo que has dicho, pero no somos tan buenos como crees. Pero me habéis encendido la luz, que es lo importante. ¿Estos son tus amigos? ¿Y no te dan miedo? Algunos son humanos. ¡Ay! ¡Ese es enorme! No, no, no. No tengas miedo. No tengas miedo. Son muy amables. ¿De verdad? Amigas luciérnagas, solo queremos que brilléis mucho y que no os comparéis. Cada una tiene el brillo que Dios le da. Venga, perdonaos unas a otras. Y no os envidieis. Así tendréis paz en el corazón, brillaréis y la gente alabará a Dios. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Mirad cómo brilla vuestro amigo. Sí, es verdad. Bueno, lo voy a intentar. Amigas, os pido perdón por ser tan presumida y querer ser mejor que las otras. ¡Oh! ¡Mira qué luz! Ya decía yo que mi luz era la más bonita, la más brillante, la más hermosa. ¡Oh! 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 ¡Se ha apagado! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Qué pena! Perdón. Esto de la vanidad me va a costar mucho más de lo que pensaba. ¡Qué difícil! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se ha vuelto! ¡Qué bien! ¡Qué luz! ¡Qué bien! ¡Me vuelto la luz! ¡Me vuelto la luz! ¡Qué envidia! ¡Qué rabia! ¡Yo también quiero tener vuestra luz! ¡Cómo lo habéis hecho! Tienes que dejar de ser envidiosa y ponerte contenta con la luz de las demás. ¡Sí! ¿Contenta con la luz de las demás? ¡Sí! ¡Qué difícil! Hay una canción que sirve para eso. ¿Queréis que la cantemos, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando Dios pensó en crear el mundo y llenarlo a toda con su gente, quiso dar un don a cada uno. Pero un don a cada uno diferente. En sus sabios planes nos quería, compartiendo el don sin ambiciones. Cada uno el suyo aportaría, sin envidias ni comparaciones. Que si a los demás faltara algo, que lo ponga la persona que lo tenga. Y así viviendo como hermanos, fuéramos felices en la tierra. Si Dios me ha creado para algo, para qué querer ser como otros. Con luz diferente iluminamos, cada uno tiene brillo propio. ¡Mirad vuestra luz! ¡Creo que habéis aprendido la lección! ¡Ya habríais más! ¡Por qué ha aprendido vuestra luz! ¿Y qué podemos hacer para que no se nos vuelva a apagar la luz? Pues, podéis cantar la canción hasta que os la aprendáis. ¡Sí! ¡Sí! Si Dios me ha creado para algo, para que queremos ser como otros. Con luz diferente iluminamos, cada uno tiene brillo propio. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pero qué bien lo hacéis! ¡Sí! Muy bien. Bueno, nos da mucha pena, pero tenemos que despedirnos. ¡Vaya, qué pena! Adiós. Adiós, Luciérnagas. Ha sido un placer. ¡Sí! ¡Adiós! Encantado de conoceros. Sí, sí. Podéis venir a casa cuando queráis. ¡Adiós! 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 Cuando lleguemos a casa, os contaré algo que pasó en Irlanda. ¡En casita! ¡Bien! ¡Vamos! Fray Juan, Fray Juan, y al final, al final, ¿qué pasó con eso? ¿Qué dijiste que nos ibas a contar sobre Irlanda? ¡Es verdad! ¿Qué pasó en Irlanda? Sí, Fray Juan, ¿qué pasó con Irlanda? ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo una vez un santo... ¡Un santo! ¡Es verdad! Un santo. Mira, 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 mira. Que se llamaba Patricio. ¡Oh! ¡San Patricio! ¡Oh! 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 Patricio nació en un pueblo de Bretaña hacia el año 385. En su primera juventud vivió con indiferencia hacia Dios, como todos los jóvenes que le rodeaban, y sin escuchar a los hombres de la iglesia que le aconsejaban que se preocupara por su salvación. Cuando tenía 16 años, unos piratas celtas lo capturaron junto a muchos otros. Lo llevaron a Irlanda y allí lo vendieron como esclavo. En aquel tiempo, los habitantes de Irlanda hacían sacrificios a dioses falsos y llevaban a la gente por caminos oscuros. Allí, durante seis años, Patricio fue explotado y maltratado. Ese tiempo de soledad y dolor le sirvió para acercarse a Dios. Rezaba durante todo el día y también durante la noche. Un día, soñó con una voz que le decía que debía escapar a la costa, donde un barco le esperaría para huir de Irlanda. Dando crédito al sueño, Patricio escapó y caminó más de 300 kilómetros. Y al llegar al puerto, con la ayuda de Dios, convenció a los tripulantes de un barco de que le llevaran, a pesar de no tener dinero para pagarles. Patricio logró llegar a su casa para alegría de su familia. Le rogaban que no se fuera de nuevo. Pero allí, en sueños, escuchó las voces de los irlandeses que le pedían que regresara para enseñarles la fe cristiana. Después de un tiempo, fue ordenado sacerdote y obispo y el papa le pidió que volviera a Irlanda a iluminar la tierra de la que había escapado. Regresó al lugar de su cautiverio y se entregó por completo a la evangelización, poniendo en riesgo su propia vida. Fue luz para esa tierra pagana. Gracias a él, se convirtieron multitudes de personas. Toda Irlanda se convirtió al cristianismo y su fe sigue viva hasta el día de hoy. Sí, iluminó a un país entero porque perdonó a los que le habían hecho esclavos. Y sigue iluminándolo porque es el santo patrono de ese país. Y para que no se nos apague la luz, ¿qué tal si cantamos la canción de la lámpara bajo el celemín? Sí, cantamos la canción. Sí, sí, sí. En los tiempos de Jesús se alombraban diferente una lámpara de aceite por la noche tapa luz. En la oscura habitación esa lámpara ilumina. Si se pone bien arriba, nunca bajo de un cajón. Nadie pone que aseguro una luz de esa manera, pues en caja de madera seguiría todo oscuro. Las personas como ciegas caminarían a tientas, cual sonámbulas despiertas y chocándose entre ellas. Una lámpara se pone en lo alto de la sala para que su luz bien clara llegue a todos los rincones. Y esto es fácil de entender, nos lo dijo el buen Jesús para comparar la luz que debemos entender. La luz somos los cristianos y es el mundo la penumbra. Si el católico no alumbra, no se ve lo que está errado. La luz son buenas acciones, el amor a los hermanos, viendo como les amamos, nos verán como unos soles. Pero si nos escondemos en un duro corazón, como el ámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón, como el ámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón, como el ámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Pero si nos escondemos en un duro corazón, como el ámpara en cajón, nunca el mundo alumbraremos. Gracias por ver el video.